En este video vamos a hacer una pijamada en mi cuarto ¿No sientes como si me hagan un estudio de algo conservando? Sí, sí Sí, en serio ¿Qué puso esa cámara? Uhy, blabada, diola ¿Qué la puso? Uno de los fans Chicos, a ver, si van a estar en mi cuarto, por favor, pígame permiso antes Así es, chicos, como dije, vamos a hacer una pijamada Y vamos a empezar armando una casa de campaña Bueno, hicimos lo que pudimos Creo que no es la mejor casa de campaña que hemos hecho Pero bueno, ojalá se viera así Ah, ahí se ve mucho mejor, pero... Está de la mierda, Fede No, está muy buena, tiene hasta mesa y todo el pedo Cállate Fede, ¿me puedes postar una de tus playeras? ¿Por? Porque la mía es tan fea ¿No me muestro lo que hay ahí? Ustedes saben que soy el rey de las transiciones Quiero que vean esto Uno, dos Está muy buena, Fede, muy buena transición Gracias, chupa c*** Acá la verdadera pregunta Es por qué tiene tantos perfumes No sé Juan Melón Carlitos, ¿te estás asfeitando con 16 años? ¿Qué pelos tiene? ¿Tienes unos pelotes, papá? La pregunta es, ¿qué haremos en esta pijamada? Ya sé Historias de terror japonesas No No, algo mejor, algo mejor Ya sé ¿Y si espiamos a Ian con el dron que está en el gimnasio? Sí ¿Qué? Sí Chicos, está Ian entrenando en el gimnasio Vamos a espiarlo con el dron Por ahí está el gimnasio Y trajimos a la zorrita de Colombia Para volar el dron Parce, no seas como Carlitos Que me rompió un dron, ¿verdad? ¿Qué? Chicos, no intenten esto en sus casas Ah, ah Hola Ay, parce, confío en tu habilidad Ay, ay, ay A ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Mirálo, mirálo el facha truilando sin remera, míralo Que no te veas, que no te veas Que no seas renta el dron Pero si el dron es súper ruidoso Sí Hola Hola a todos Hola Te estamos espiando ¿Qué están haciendo todos juntos ahí? La p*** grupal No, bro, hay mucha gente que no puede escuchar eso ¿Qué p*** grupal? Ahí voy A ver si puedo meter el drone por adentro de la casa ¿Por acá? Sí, por ahí, por ahí, por ahí Adiós, drone No, yo subo por la escalera Ahí está, ahí está, dale, dale Dale, dale Dale, force, bien, bien, bien Ok, esta es una meta La meta es que llegue hasta el cuarto, hasta arriba No, no, no Adiós, meta P*** madre Está vivo Ay, chiquito Y lo sorprende, ¿no? No Chicos ¿Qué es? ¡Shanky! Estoy viendo ¿Qué? ¡Ah! ¡Eve! Te vi algo extrañado No, ¿qué es eso? Chicos, ¿saben qué me pasa cuando estoy durmiendo en mi cama? ¿Qué? Que siento que todo el tiempo me están observando desde el closet Por si no sabían, acá hay un agujero Que Jan me hizo ¡Ay! ¡Ay! ¡Chay, chay, chay! ¡Qué Jan me hizo! En fin, lo que quiero decir es que acá adentro hay un agujero ¡Ay! ¿Qué es eso? Lo siento que hay algo que hay Te juro que vi algo ¡Ay, güey! ¿No será? ¡Ah, sí! ¡What the fuck! ¡Ay, no! ¡Pero se estaba viendo! ¡Janky! Dejá de estar con una nina ¡Ey, tú! ¿Qué te invitó a la pijamada? ¡No! ¡Ah! ¡Hola! ¿Acaso es? ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara! ¡Ah! Oye, eso sí me ofendió, viejo ¡Qué momazo! Amigos, tengo que hablar seriamente con ustedes Editorios, por favor, pongan música de terror Chicos, estos últimos días he estado pensando seriamente en comprar una caja misteriosa en la Deep Web Encontré una página en la Deep Web que es muy buena y es muy confiable por lo que vi Ustedes saben que yo siempre le pregunto a todos ustedes y quiero saber su opinión ¿Qué les parece esa idea? Si piensan que es una muy buena idea comenten abajo y dígame Fede, sí, quiero que compres una caja en la Deep Web ¡Muante! Fede, yo quiero que compres una caja Amigos, me salí de mi cuarto y vine acá a la sala para alejarme de mis vecinos porque quiero contarles algo que yo no puedo escuchar Lo que tengo que decirles es que anoche Fede, estamos acá ¿Qué? Fede 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 Hola En el video que subimos el jueves pasado Hoy es sábado, ¿verdad? Sí, hoy es sábado En el jueves donde jugamos a Five Nights at Freddy's en la vida real en una parte del video en el minuto tres y pico aparece de fondo como una silueta de una cabeza asomándose y escondiéndose ¿En serio? Y tenemos que analizar eso Vengan Chicos, este es el video Acá hay un comentario que dice En el minuto tres y seis aparece una cara arriba de Bonnie Ayúdenme para que Fede lo vea Quiero que vean esto, boludo Mirá Mirá, allá arriba Es un bitrip, ¿no? Vamos a ponerlo en el zoom en Motion, mire Vamos a hacer un poco de zoom Ah, mire, mire Qué carajos Uy, no podría ser alguien porque eso está muy alto No, no, es que obviamente no es nadie ¿Sabes qué tenemos que hacer? Voy a ir tomando un screenshot y voy a subirle la iluminación y las sombras a ver qué se ve No sé, en la exposición Tiene como cara diabólica Tiene como cuatro ojos Parece Como un perro, un búho o algo así Sí, un perro, mira Tiene como cara de Calavera ¡Hala, p***! Calavera, viste Ahora hagamos una cosa Agarramos este mismo video y vamos a verlo con la exposición alta ¡Ah, no, mami! ¿No se ve como una oreja? Qué miedo, ¿no? Ahora, un poquito antes Pero, ¿sabe lo peor? Que se ve como se asoma y se regresa O sea, no pudo haber sido una sombra ¿Ustedes qué opinan? Quiero saber sus opiniones porque la verdad nos mandó la m*** Y ya de paso les quiero comentar que en el siguiente video voy a mandar cinco saludos a las personas que se suscriban a mi canal ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a 40 millones Hoy estamos a 2 de diciembre Nos quedan 29 días para llegar a 40 Vamos esto 37.1 millones Así que los que se suscriban voy a fijarme en las suscripciones y voy a mandar cinco saludos Y yo voy a regalar boletos ¿Para el show? Yo también Así que suscríbanse ahora Vamos a ver cuántos se suscriben Vamos a mirar ¿Qué está haciendo Ian? A ver si está con un trombe en el baño ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo Ian? No, no, no Escucha Es malo No, boludo Me estoy violín estando todo el día ¿El grano? ¿Por qué me pusieron un drone en el gimnasio? Y Dómen ¿Dónde estás? Pensé que estaba contigo Va a venir una amiga ahora ¿Qué amiga va a venir? No, no te puedo decir Pero va a venir va a venir a dormir alguien acá de casa Pero va a venir Dómen ¿Qué? Bueno ¿Qué? 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 ¡Shh! 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 ¡Está caminando! ¡Está vibrando todo, amigo! ¡¿Qué?! ¡Ahí hay alguien arriba del techo caminando! ¡Puede ir bien de repente! ¡Venga! ¡Está temblando eso! ¡Tembló toda la pared, boludo! ¡Qué carajos! Es de que alguien estaba pisando, ¿no? ¡Están pisando muy duro! ¡Capaz entonces! ¡Es una cosota! ¡Está pesado, huevos! ¡Fuera! 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 ¡No entiendo nada! ¡Ahora no acabarse! Mira, amigo, no salga. Mira si alguien. Uno te va a sacar. WTF, no hay nadie. ¿Lista? ¿Vas ahí? No hay nadie, boludo. ¿Vas ahí para allá? No. No, no, no. ¿Qué fue eso? Amigo, vibró todo acá. O sea, eso no es una pizza de alien. ¿Qué pasó? No, y fueron varias veces. Pero vibró toda la habitación. Esa es una cosota, güey. ¿Vos viste como se moviaste el espejo? Sí. Se estaba moviendo literalmente. Es que parecía como que fuera una persona, amigo. ¿Eh? Sí, como que entró de allá. Ajá. Y se fue todo para allá. Ajá, después se regresó. Estuvo raro, amigo, eso. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Estuvo muy raro, güey. Yo siento que alguien se saltó del edificio de acá y vino acá. Para mí no es una persona, boludo. No puede vibrar toda la pared, toda la habitación porque alguien camina. ¡Boom! ¿Escuchaste los golpes del techo? ¿No escuchaste nada? ¿A mí no? ¿En tu cuarto o no? Sí. ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? No hay nada. No hay nada, güey. ¿Hola? ¿Hola? No escuchaste el golpe de arriba, no, arriba no Siempre hay un timbre, ¿no? O sea, directamente esta mierda se está moviendo de los golpes de arriba ¿Ahorita? No escucho nada ¿Qué mierda está pasando?